A de frente llega el estudio del POT. ¿Cómo podrá participar la ciudadanía? ¿Cómo será el cronograma? ¿En líneas gruesas, cuáles son los ejes temáticos? Con el Plan de Ordenamiento Territorial se fijan políticas de desarrollo y regulación de la ocupación del espacio y del territorio para los próximos 12 años y más allá. Este lunes 11 de agosto, en directo a las 8 de la noche por Telemedellín, desde una ciudad que celebra el Día de la Independencia de Antioquia.